Muy buenas gente, estamos aquí con otro unboxing, ya sabéis lo que es por el título, la caja que me han mandado es mucho más pequeña que la de un charter, que tengo por aquí a Drake de fondo, es mucho más pequeña con lo cual a lo mejor no he mirado cuanto mide la figura, pero a lo mejor es algo más tibitaja. Vamos a abrirlo, esta edición es exclusiva de Game, va mirando que era esto, bueno, a ver, mirad, conforme la abre ya nos encontramos aquí la edición, o sea no viene ningún tipo de protección en ningún lado, es en la caja justa, con lo que yo creo que esta es la caja que mandan desde la distribuidora a los comercios, o en este caso a Game, y con ellos la manda directamente, pues al cliente, o sea sé, yo, o sea sé, yo. Bueno, ya he puesto el ángulo mejor, aquí con movimientos de mano, la caja para que os hagáis una idea, tiene el tamaño de Drake, vale, o de Dark Souls, bueno un poquito, 4 dedos más pequeño, vamos a apartar el ejemplo. Vamos a ver lo que contiene en un momento, pero primero vamos a la parte de atrás. Vemos que es una edición de, tanto francesa como en castellano, el cual dice que incluye una figura de 30 centímetros, con una base iluminada por LED, con una turbina interna que gira lentamente. Estuche metálico exclusivo, el juego, lógicamente, bueno, no sería tan lógico porque ya sabéis que hay algunas ediciones que la colección vende aparte del juego. Y paquete multijugador de demonios. Lucha a muerte, la instalación de la unión Aerospace Corporation, Marte ha sido invadida por demonios, solo una persona se interpone entre su mundo y el nuestro. Eres el mariné de Doom, y has venido aquí a hacer una cosa, matarlos a todos. Luego aquí más información que te dan, está totalmente en castellano según esto, y vamos a abrirlo. A ver, un momento, un momento, estoy viendo por qué esto no sale. Vale, esto va así. Estaba viendo que se se acaba de alguna forma, pero no lo veía, porque está muy justo, entonces no quiero liarla. No quiero liarla, pero es que está todo pegado. Alguien dirá, pero si eso no va así, pero bueno. Quiero sacarlo para que veáis la caja, pero es que no puedo, es que no puedo. Bueno, poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Te lo digo en serio, poco a poco. Quírate. Haciendo así. Tampoco. Lo que necesitaría otras manos para hacer esto, es que en serio está súper ajustado, ¿eh? No puedo. Mirad, como yo soy a veces un poco manazas, voy a dejarlo así, ¿vale? Porque para que veáis el interior es el mismo diseño, ahí lo estáis viendo, pero es que no puedo. Está encajado, viene a ras. Entonces, para evitar ser un manazas y cargarme la edición y yo morirme del susto y del disgusto, para que veáis que la esta está así, que hay un diseño debajo. Vamos a abrirlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver que lo veis así. Esto va así. Porque el warning no nos interesa, para nada. Vemos aquí las instrucciones de la figura, que nos dice que va a dos pilas triple A, que creo que si son de las pilas, si no me equivoco. Que hay que usar un destornillador en esta zona, ¿eh? Y se ve que aquí el interruptor está escondido. Estilo como la de Deep Space que tengo por ahí. ¿Y dónde está el castellano? No, no tiene castellano ahí abajo. No. Se les ha olvidado. Pero no pasa nada. Vamos a abrir esto. Bueno, aquí vienen otra vez las instrucciones. ¿Eh? Que da igual, que ya la hemos visto. ¡Ay, cómo se ha puesto! Vamos a ver. ¡Locuras! ¡No, caja! Bueno. Se ha suicidado. Vale. Quiero ahora volver a ese sitio en la caja y no puedo. Luego, luego, tranquilamente. Ahí la dejo detrás. Bueno, vemos el corchopán. Ah, sí. Esto va, sí. Corchopán, que está ahí. El juego se ha caído. Ahora lo vemos. Por este lado ya vemos un trozo de bolsa. Y por detrás no hay nada. El hueco del juego, ¿vale? Vale, ya está. Ya dejo de hacer el mono. ¡Wow! La pensaba más pequeña, ¿eh? La pegué. ¡Wow! Me acabo de quedar sorda. ¡Eh! Increíble, pero cierto. Viene con pilas. ¿Cuántas veces te compras una figura que te vale una pasta? Y encima tienes que ponerle pilas porque no te vienen las pilas. ¿Eh? ¿Cuántas veces? Pues aquí vienen las pilas. Yo estoy alucinando. Vamos a abrirla. Y después, lógicamente, vamos a ponerle las pilas. ¡Wow! Está azulísima. Toma, Drake, agarra eso. Drake, el juego de un sartén es una pasada, ¿eh? Ya que estoy ahí viendo a Drake, las cosas como son. Bueno, ahora, como sabéis, la vamos a ver de cerca. Pero así a primera vista, bueno, es un poco endeble que esto esté así y se mueva, ¿vale? ¡Pero mira qué hermosura de culo, hombre! ¡Qué culo! Si no tiene... Bueno. Vemos ahí el ventilador. Creo que sí lo podéis apreciar ahí. Que eso se supone que es lo que está girando. Viene un gato a inspeccionar. ¡Hala, abaco! Has movido toda la mesa. ¡Ah, claro! Es lo que quiere, es la bolsa. ¡Que no! ¡La bolsa es mía! Ya se va. Tal como viene, tal se va. Vamos a ver. Según he leído las instrucciones, estas, que las he mirado, pero es que ya no me acuerdo. En este lado, donde está el piececillo, tiene que estar la base de las pilas. Si tú lo dices, no está debajo. Estas instrucciones son mentira. Son mentira. Y en este lado... No, eso no lo voy a mover porque verá que no. En este lado, aquí abajo, es que está así. Aquí está escondido el interruptor. Voy a parar un momento el vídeo para buscar un destornillador porque Raúl vino el otro día. Él está trabajando fuera, ¿vale? Vino el otro día y cada vez que viene, me cambia las cosas de sitio. Entonces voy a buscar el destornillador. Raúl, si me estás escuchando, deja las cosas en su sitio. Y enseguida vamos a ver cómo queda la figura. Y también verla de cerca. Claro está. Claro está. Ya he encontrado un destornillador. ¿Lo ves, Raúl? Que sepas que ya no lo vas a ver. Porque este, que va a pasar a encontrar, lo voy a esconder. Sí, hombre. Te voy a dejarlo ahí a la vista para que luego no lo encuentre yo. Bueno, aunque no me estéis viendo, es una pausa rápida. Hemos cambiado de vista porque quiero enseñaros... Ya están puestas las pilas. Pero quiero enseñaros dónde está el enchufe. Entonces, otra vez se están los gatos gritando. Nos tenemos que ir a este pie que es su izquierdo y vamos a ver esta parte de la base. Y esta piececita que veis aquí se puede quitar porque lo podéis apreciar por este ángulo, ¿vale? Que se nos ve borroso. No te veas borroso. Entonces, veis aquí que está el puesto el on-off. Vamos a encenderlo. La figura no se ilumina, ¿vale? Solo se ilumina lo que es la base. Ahí podéis apreciar el ventilador como se mueve. Bueno, solo lo podéis apreciar así. El ventilador va a fuerza P2 como estáis viendo. Se da que lo mueves un poco no va tan rápido. Pero si no lo mueves pues eso es lo que se ve. Vamos a apagar la luz. A apagar la luz. Bueno, debería de bajar un poco la persiana porque todavía hay demasiada luz para que podáis apreciar esto. Pero ahora lo haremos. Ahora lo haremos. Iré, yo qué sé, me voy a ir al baño. Voy a grabar en el baño y veremos esto mejor. Vamos a ver ahora o vamos a apreciar. Voy a encender la luz. Pero lo que nos interesa ahora en este momento del vídeo es apreciar cómo es la figura porque vale 120 o algo así la edición y solo viene lo que es el juego unos códigos que ahora lo veremos y la figura. ¿Merece la pena? Vamos a verlo si está bien hecha o no. Para empezar vamos a acercarnos un poquito. Aquí la tenemos. Es una calavera. Ahí está. Y ya bien preciosa. A lo mejor así se ve bien. Estaba pensando en poner más luz y demás pero yo creo que así se ve perfecta. Ahí en todo su esplendor y belleza, ¿verdad? Este sería mirando a la cámara con sus luces en sus partes. Llamémoslo partes. Está bien pintada. Bueno, es que tampoco le puede ver un defecto a una calavera. Es que es una calavera, ¿sabes? Ahí lo veis. Con diferentes puntos de enfoque. Lo que es cara, cuello, la armadura. Luego tenemos por aquí el brazo. Ahí está mejor. Lo que es la mano. El esqueletillo y ese otro lado. Es que es muy hermosa. Muy hermosa. Más abajo tenemos lo que son... ¡Joder! Un poquito más abajo tenemos lo que son las tripillas o lo que quedan de ellas de lo que era antes esto. Lo único que no me gusta es que se mueva tanto la figura a girar lo que es la base, ¿sabes? Su esqueleto tendría que poner un tornillo ahí. ¡Pobre! Su precioso culo. Seguro que no tienes tú uno igual para sentarte por dentro a lo mejor pero por fuera no. Y luego tenemos aquí la otra pierna. Y ahora vamos a enfocar a los pies. Bueno, aquí tenemos lo que son los pies. El tío no se ha cortado las uñas. ¿A qué? No le hace falta ya. El ventilador sigue girando. Bueno, la base es todo plástico, ¿eh? PVC y tal. Pero está muy bien hecho el efecto como si esto estuviera sucio con... ¿Ves? Como si hubiera caído agua y se hubiera sacado mal y la cal y todo eso. está bastante bien. Y ahora tenemos en comparación por ejemplo con la de Dark Souls que yo pienso que son las dos igual de grandes. Bueno, antes de que me quiera matar. si este tío se pusiera con las piernas estiradas yo diría que son los dos igual de altos o incluso podría ganar este, ¿vale? Pero en este caso esta figura sin... Bueno, es que este tiene las piernas dobladas esta es más alta, ¿vale? Pero no por mucho solo por las armas de arriba. Y si quitamos Dark Souls 2 que pasada de juego tenemos a Nathan Drake también aquí que se... se presenta voluntario para la comparación de tamaño que si lo vemos ahí tenemos las tres figuras y un cable en medio el cable del móvil van a escala porque por mucho que tengan las armas el de Doom Nathan Drake le saca dos dedos dos palmos tamaño figura dos dedos de figura a la figura de Doom ¿eh? Y ahora fijaos que le saca un pelín un pelín chiquitín Y bueno ya lo que nos queda de la edición aparte de ver la oscuridad la figura a ver cómo cómo quedan esas luces rojas en la oscuridad si te lo encontraste por ahí en la calle vamos a ver primero lo que es la Steel Book que es esta bueno sí es una Steel Book porque tiene las letritas ahí si consigo abrirla tengo que hacerme con alguna carátula vale aquí está relieve solo las letras Steel Book porque tiene letras aquí y por detrás el mismo bichejo solo que sin letras se la pudieron haber currado un poquito más la la Steel Book yo que sé ponme aquí a este y aquí ponme otro ¿sabes? o algo de eso pero no se ve que no había que pensar mucho y que tenemos aquí en la caja un momentito vale esto que veis aquí es el manual de solo una página ¿eh? controles del juego y me lo ponen en los dos idiomas ya está italiano y en castellano ¿qué más tenemos en la caja? tenemos una nota informativa de que ya hay un season pass o pase de temporada para los paquetes DLC multijugador y Dishonored 2 para el 2016 y por último tenemos el código DLC iba a decir DLC pero más bien es un código del paquete multijugador de demonios que tiene un conjunto de armadura demoníaca unos 6 o sea serían 6 colores de pintura metálica como si eso fuera un boom ¿vale? pero es que son 6 puñeteros colores de pintura metálica los 3 diseños del logo de ID que me importa un comino también y 6 módulos de pirateo que a lo mejor eso interesa un poquito lo que es multijugador y por último ya el interior de la caja que tenemos aquí a ver que quede esto espérate que esto hay que hacerlo en la mesa porque si no lo hacemos en la mesa se nos puede romper el disco y si nos rompemos el disco pues nos da un infartito aquí tenemos al que hemos visto aquí ¿dónde estás? yo estoy hablando sola que susto a este tío lo tenemos ahí y aquí como la entrada a un lugar y ya está ya no trae nada más la edición ya está voy a guardar esto vamos a ver la figura en la oscuridad vamos a ver la figura en la oscuridad dadme un segundo estamos viéndolo en la oscuridad estoy ahora mismo tengo clic en el aseo para intentar hacer el vídeo no se aprecia mucho tenemos al lado abaco ahora en medio quita de en medio espero que lo estoy viendo bien bueno dentro de lo que cabe esto da mal rollo si os digo que estoy grabando esto y en el lateral hay un gato escondido ahora digo estoy en el baño veréis unas escenas oscuras es un vídeo donde estoy grabando ahora mismo en esta posición y estoy aquí grabando aquí al tío este y mirad detrás lo que tengo escondido está detrás de la puerta a ver que hago y yo dejo esto así vale no me muevo más el tema y ahora vamos a poner la oscuridad tal cual acabáis de ver como he dejado la cámara es tal cual pero en la oscuridad sin la luz de la cámara es como se ve la figura os queda mal rollito vale esto lo veis en la oscuridad de vosotros en la calle y os cagáis en los pantalones que fina soy pues mola pues está muy bien ¿verdad? ya he salido del aseo y ya es recapitulación de todo lo que trae la edición que es aquella caja con su caja interior con el mismo diseño que ahora tengo que con cuidado volverla a colocar porque no ha habido manera ni para adentro ni para afuera uff a ver que hago la steelbook con el juego lógicamente y los códigos y la figura esas dos no eh y la figura del bicharraco que si me preguntáis el nombre no no me lo sé no me acuerdo ahora mismo estoy en blanco ¿vale? así que eso espero que os haya gustado este unboxing nos vemos en unos días así que no os vayáis muy lejos y hasta pronto